Quiero ver qué chingados con lo de Villín, más o menos vi algo de cosas del señor de beigote chistoso, vi unos memes bien raros de que... Gente, acabo de llegar a la casa de Villín y me ofrecieron galletas y salían ahí con la pinche esvástica y la mamada ahí, así bien cerdo, pero bueno, vamos a ver. Bueno amigos, cuarto día seguido subiendo vídeo diario, esto no tiene sentido, estamos que no paramos, viva febrero. Y hoy traemos un tema bastante delicado, peliagudo, podríamos decir, ya que me he sorprendido hasta yo. Y eso que en este canal tocamos temas bastante extraños, bastante raros, bastante... pues lo que pasa en esta comunidad, amigo. Viste que están intentando encontrar la foto original de Jeff TheKiller, según ya la encontraron. Encontrar de qué? Esa foto nunca ha estado perdida. Pues qué vamos a contar, aquí pasa de todo. Pero esto realmente me ha sorprendido ya que Villín ha sido acusada de algo bastante tocho, ya que ahora lo entenderéis todo, ha respondido y se está liando bastante, sobre todo por Twitter. Ah, respondió, yo no vi la respuesta. Respondijo. Hay diversas opiniones, diversas críticas, que también vamos a mencionar por aquí. Vamos a ver todo un poco el contexto para que lo entendáis, ya que tiene bastante polémica todo. Ah, la verga, ¿por qué está tan feo el bitrate del vídeo? Ah, la verga, lo renderizó como en 3.000 de bitrate. O esto. Así que nada más, si queréis dejarme un like y suscribiros, sois más que bienvenidos y comencemos. Suscríbete si es que te gusta, está comprando un like y ya te en la ruma. Para entender todo esto nos tenemos que remontar al año... ¿La foto ya de aquí no es de una niña? Sí, es una morra. ¿Ella puso un tuit donde tenía una esvástica en la mano? No mames, no vi eso. Y su madre, imagino que para intentar ayudar en toda la búsqueda posible, pues crea también un grupo en Twitter. ¿Qué pasa? Pues que se han cumplido más de 15 años de la desaparición de este niño. Están buenos sus shaders, ¿verdad? Y hoy en el canal de... O sea, pues están chidos sus shaders, pero ¿de qué sirve si el vídeo lo subes como en 3.000 de bitrate, güey? ¿Quieres que se vea bonito y no se ve? Excel Blaze 16 ha hecho una entrevista a su madre, en la que cuenta bastantes cosas también relacionadas y exponiendo un poco actitudes que según ella tuvo Sarabillín en este caso y que la verdad que no la dejan muy bien. Y en calidad de llamadas y fotos y vídeos, que esto es algo que casi siempre pregunto en estas entrevistas de desaparecidos. Me encanta que Cell haga esto, de poner el fragmento de lo que está hablando sin quitar el vídeo de fondo en un tamaño tan perfecto que puedo seguir viendo el parkour mientras veo el fragmento que me está enseñando. Y no lo pone en una posición que sea incómoda, güey, es increíble. Mi TDA te lo agradece. ¿Vosotros a lo largo de estos años habéis tenido muchas? Hey, gracias por lo que te ha gustado, Arturo. Te quiero, Sergio Pro. Gracias, yo también te quiero, Arturo. Llamada. Muchísima. Llamada, eh, tuitero, que me hicieron muchísimo, muchísimo, muchísimo daño. Un, por ponerte un ejemplo, una de ellas era Sarabillín, que de hecho ahora es como muy famosa. Muy famosa, Sarabillín, ¿no? ¿Eh? O sea que Sarabillín es una... El de esa etapa es tuyo. ...famosa. Yo, si te digo la verdad, no sé quién es porque no me... Yo no veo esos canales, pero sé que en su momento ha sido un humor negro, le llamaban. Y recuerdo que hizo bastante... Ah, humor negro. Humor negro enfocado hacia mi hijo Yerem. Hacia mi hijo Yerem. Para los que estéis un poco perdidos, ya hace un... Ya me estoy confundiendo, ajá, dime. ...tiempo, no sé exactamente si meses. Yo creo que ya hace años, Bijín, pues, se vio en una polémica ya que sacaron tweets del pasado, sobre todo de 2013, en los cuales, la verdad, que la dejaban bastante mal. Eso es lo que yo vi. Eso es todo lo que yo vi. Tweets de ella de hace un vergo de años. Hola. Que decía... Una foto con Auron que decía, ya llegaron los... Mmm... Eh... Los neobigote chistosos. El de esa etapa es tuyo. De... De Twitter. Hola. Y luego otro tweet que decía de que... El de esa etapa es tuyo. ¡Qué eso! Ni siquiera lo puedo decir, güey. Hola. Algo sobre... El de esa etapa es tuyo. No, no. No, es que si sale esto en YouTube me voy a cagar, güey. Si llega a salir a YouTube, censura todas esas palabras de episode. Eh... Pero bueno. Hola. El punto es que todo lo que vi era muy viejo. Muy viejo. Y dije, ok, puedes haber estado bien degenerado. Puedes haber estado bien degenerado en algunos años. Hace algunos años. El de esa etapa es tuyo. El de esa etapa es tuyo. El de esa etapa es tuyo. Hola. Yo no sé si le daría tanta importancia a algo de hace tantos años. Hola. La gente cambia, güey. Y esa madre que yo vi era como del 2013. O sea, eso fue hace casi, ¿qué? ¿Diez años? El de esa etapa es tuyo. Hola. ¿Qué les pasa, pendejos? ¿Por qué de nada sacan todas las putas alertas? Estaba bien edgy. Sí, o sea, no mames. Diez años. O sea, yo creo que todos hace mucho tiempo estábamos bien pinches edgy's, güey. El de esa etapa es tuyo. Hasta yo llegué a decir cosas bien locas, güey. El de esa etapa es tuyo. El de esa etapa es tuyo. ¿Qué les pasa? El de esa etapa es tuyo. ¿Por qué de la nada sacan todas las alertas? El de esa etapa es tuyo. El de esa etapa es tuyo. El de esa etapa es tuyo. Lo más edgy me dio. Nomás les voy a ver un video con gorito que te pasa un amigo. El de esa etapa es tuyo. ¿Gore? ¿Qué es eso decir? O sea, yo por ejemplo... El de esa etapa es tuyo. Nah, yo creo que yo nunca dije algo así de cabrón. Como... Ey, gracias, chichi. Como lo que... Lo de B-Gin. Pero... El de esa etapa es tuyo. Pero sí me ponía más fufo, güey. Y hace... Hace sus años, güey. O sea, por ejemplo... A mí me tocó la época de cuando... Salió Justin Bieber. Y no sé si ustedes estuvieron. Me imagino que a muchos de ustedes no les tocó. Pero yo... Yo estuve... O sea, yo todavía era... Empecé a ser parte del internet. Cuando Justin Bieber sacó por primera vez Baby. ¿No? Y el hate increíble que hubo para Justin Bieber era injustificado, ridículo. Y fue como el primer meme de odio hacia alguien en internet. Y el odio era como... Ay, ese vato... Tiene... Parece morra. Y así, güey. Y el chiste era que... Era un niño con características andróginas. O... Sí, como de mujeres. Femenina. Que cantaba una rola medio culera. La neta está culera. Y hacía un video de que... Baby. Y la burla era... Eh... A niveles de que... Maten a Justin Bieber, güey. O sea, el meme era matenlo. Así... Ese era el meme, entre comillas, güey. Y era... Hating justificado y estúpido. ¿No? Entonces, este... A mí me tocó. Y seguramente alguna vez dije algo así, güey. Pero yo era un pendejo y no sabía ni por qué... Eh... Estaba ese meme y no sabía qué chingados. No tenía ni puta idea. Entonces... Este... Yo llegué a formar parte de algo así muy probablemente. Y qué... Qué tendría... No sé... No sé hace cuánto fue eso. Probablemente yo tendría como 10 años. A una madre así. 12 años. Una cosa así. Cuando apenas tuve acceso a internet y la mamada. Y me tocó eso, güey. Y alguna vez de seguro hice algún chiste de eso, güey. No sé si en internet como para postearlo y así, güey. Pero, güey. La gente cambia y la gente... Madura y entiende esas cosas, güey. Yo ni siquiera tenía la puta idea de cómo... De qué era eso y cómo funcionaba, güey. Entonces... A mí... Para mí no tiene tanto... Tanto... Eh... Importancia... Una madre de hace 10 putos años que pudiste haber dicho en internet, güey. Para mí se me hace... Querer funar por funar, ¿no? Ahora... Escalar a un nivel de cosas... Tú eres el que salió con Pueblo, sí. Escalar a un nivel de cosas como... Ya... Tan... Exageradamente racistas y así... Te tienes que haber metido a un... Vacío... Un agujero del internet bien cerdo. Pero aún así... Creo que... Eh... Este... No sé, güey. Creo que... Es de hace muchísimo tiempo, güey. Quiero ver si hay algo que haya pasado recientemente. Si hay algo... Alguna cosa nueva o así. Y otra cosa importante es recalcar... Que ella de seguro ya tenía cierta edad... Cuando subió esa mamada, güey. O sea, no era una niña. Yo, por ejemplo... Tenía como 10, 12 años... Cuando pasó eso de Justin Bieber y así. Y aún así yo no posteé nada y así. Y ella no era una niña. ¿Me entiendes? Pero... Hay muchos... Hay muchos factores, güey. El... El hecho de que... A lo mejor eres nuevo en internet... No tienes ni puta idea... No eres consciente... Dices muchas mamadas... Antes la edad de madurez era menor... Cada... Cada vez que pasa más tiempo... La edad de madurez se va recorriendo un poco más... ¿Me entiendes? Entonces, pues no sé. No sé. Ya veré. Eh... Ahorita vamos a ver qué pedo. ¿Ves a ricos al Marcus? ¿Cómo? Para recapitular, Jeremy... Es el hijo de la doña que estaba hablando... Y que desapareció hace como 15 años... ¿Y ese qué tiene de importancia? Se mofaba de las muertes que ocurrían en esos años... Jesus... Por aquí tenéis algunos... Diciendo... Mi animal mitológico favorito es el peruano... Blanco, alto y limpio... Se ha quedado buena tarde para hacer quedada... Y reventar algunas... Las cabezas peruanas... Cuando adoptas a un niño africano... Te viene con moscas... O se le van cayendo a medida que se van acercando a un país... Como veis, auténticas barbaridades... Por las cuales ya pidió perdón... Ya digo, esto fue una funa ya del pasado... Pero para que entendamos un poco el... 2013... 2013... Grupo de personas entre las cuales, según comenta ella... Sara Villín se encontraba... Pues se dedicaban a hacer humor negro sobre su hijo... Diciendo diversas cosas que va a mencionar más adelante en este vídeo... Y ya le pedí por favor que pararan... Y se... Se reían en grupo... Y yo tuve que denunciar... Con una tal aparcada... Con un tal aparcada... Porque yo creo que era un hombre... Auronplay me pidió disculpas... En ese momento... Yo tuve que... Denunciar... Porque las cosas que me ponían eran gravísimas... Esto fue en 2013... Por allá por el 2013... Las denuncias se archivaron todas... Como suele pasar... Como veis... Según comenta... Hasta el propio Auronplay... Según dice ella... Le pidió perdón... Y imagino que sería por palabras... En este caso... De Villín... O de alguno de sus amigos... ¿Qué tiene que ver Villín? ¿Cómo que qué tiene que ver? Todos sus tweets son de ella... No tengo ni idea... Pero también comenta... Que intentó poner una denuncia... Que al final... Y lo que está contando la madre... Es... Cosas que dijo... Villín... De su hijo... No fue a ningún sitio... Imagino que ella no solamente... Según comenta ella... A Sara... En este caso Villín... Sino también al grupo de personas... Que se dedicaban a hacer esto... ¿Cuál es? En 2013... Yo ni nacía... ¿Qué es eso Z? Dejen paz a mi hijo Jeremy... Porque me estoy empezando a cabrear... Y... Oh shit... Y lo borró eh... Oh shit... No llegó a nada... Pero las cosas que... Esa señorita... Y el grupo de humor negro... Se llamaban Comando Tron... Por ese momento hicieron a... Nuestra familia... Fueron muy muy graves... Yo las califico de graves... Porque a mi... Yo tuve que tomar incluso medicación... Por los ataques de ansiedad... Que me hicieron pasar... Incluso... Si no... Pues es... Es acoso wey... Tuvimos llamadas telefónicas... Llamadas telefónicas... Incluso... He intentado buscar por aquí... Por internet... Si hay alguna prueba... Que se vea en la que... Bijin pues... Le dice algo a esta persona... O haga algo pues... Como se decía... De humor negro... Hacia su hijo... Pero realmente no he encontrado nada... Lo único que hay es esto... Hay varias capturas... De Itaiza Suárez... Que es la madre de Jeremy... A la que está hablando... Pues mencionando a Sara Bijin... También le pone diferentes tweets... Diciéndole... Mira Sara... Te lo voy a decir de las buenas... Deja en paz a mi hijo Jeremy... Porque me estoy empezando a cabrear... También está esta captura de Bijin... La que dice... No entiendo que pinta la gente... Como Itaiza Suárez en Twitter... Y lo malo de todo esto... Que es que encima ya... Hay pocas capturas... Y no podemos verificar realmente... Si esto es verdad o no... No podemos ir al buscador de Twitter... Y verificar si esto realmente... Está en su perfil... Es lo malo... Bueno ese último... Si lo... Aquí lo acaban de linkear... Hicieron incluso fotomontaje... Hicieron llamadas... Y incluso localicé a una... El hijo de esta señora... Elis... Al que Bijin... Acosó bien cabronamente... De forma... Entiendo que... Racista... Y... No sé si... Xenófoba... Ellos... En mi barrio... En vecindario... Que colaboraban en el mismo grupo... Donde estaba Sara Bijin... Que era la... Y que aparentemente... Estaban en un grupo... De... Troleo de esos años... Que el troleo de esos años... Era literal... Acosar... Y... Tira hate... Este... Y le tiraron mierdísima... Un chingo de años... A ese cabrón... Y en ese momento... Lo hubo un play... Que yo lo recuerdo... Que de hecho... En uno de los momentos... En los que recibí... Uno de los mensajes... Sé que estaba con él... Porque había un directo en YouTube... Y sé que él estaba ahí... Y... Yo lo dije... Y él me manda un mensaje... Y me pide disculpas... Y yo digo... Yo si yo tengo una pareja... Que hace estas cosas... Yo no las dejaría... O sea... Vamos... Que si está al lado mío... Una persona así... Le llamó la atención... O lo siguiente... A mí una de las cosas... Que más me llama la atención... Es que explica... Que... Auron... Le fue a pedir perdón... Por... Imagino las actitudes... Que tuvo Bijin, ¿no? Oigan... Entonces... Yo no sé tanto el contexto... Entre Auron y Bijin... Esos cabrones... Eh... Siguen juntos, ¿no? Y... ¿Llevan juntos desde esa... Desde ese puto año? A la verga... ¿Sí es así? En ese tweet... También hay varias capturas... Mmm... 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 ¿De qué habla? ¿De qué habla esta mamada, güey? Sí... Sí, desde antes... A la verga... ¿Te gusta ver gotas? Sí... Pinche Auron, ya dejen de mirarlo, güey... No mamen, güey... A ese güey no se le va a acabar la fama nunca, cabrón... Que realmente no fue ni Bijin, según comenta ella, sino que fue Auron el que le dijo todo eso... Ese vato, aunque mate a alguien, no dejaría de tener mínimo pinches 3.000 viewers... En ese momento, según está comentando, estaban juntos, entonces, digo yo que fue él a pedir perdón en nombre de ella o por ella... Yo no le sé su relación, me perdí desde que dijeron que terminaron, regresaron, volvieron y regresaron... Pin, esa... Esa que... Según ya habían terminado... Lo de Jeremy salió a luz porque un youtuber que hace contenidos de casos de secuestros entrevistó a esa doña y la doña le dijo eso... Una media niña o... O no sé, lo que era, si era mayor de edad o no... Era mala, mala, mala... Ya lo puedo asegurar, tengo el kit denunciado, o sea, lo denuncié... En 2013, de hecho, yo tuve que tomar más tratamiento del que estaba tomando por el daño tan grande que me hicieron... Dejen de ver a Auron y empiecen a ver a Mau. Una de las excusas que está poniendo la gente en el caso de que esto sea verdad es la edad, que como fue en 2013, hace ya 10 años, la gente está diciendo que no, que realmente era joven y que no sabía muy bien lo que hacía. Si esto todo finalmente es verdad, yo creo que la edad no era ninguna excusa, tenía 22 años y creo que con 22 años eres totalmente consciente de lo que haces... Sí, la neta, güey. O sea, yo tengo 21, ¿no? No, es que sí estás cabrón, güey. Para ser así a los 22 hay que estar muy cabrón, güey. No, es que sí hay que estar muy cabrón, güey. Pero es que, Dios mío, no trato de justificar a nadie, güey. Y honestamente les digo, me vale verga ella, Auron, quien sea, güey. No los veo, no los topo, ni... O sea, obviamente sí los topo, güey. Pero quiero decir, no los conozco ni nada, ¿verdad? O sea, no trato de justificar a nadie, pero quiero entender que yo entiendo cómo era la cultura del internet hace años y cómo estaba muy normalizado muchos tipos de cosas que actualmente han cambiado. Y creo que lo puedes... Puedes hacer una alegoría apropiada viendo cómo antes, por ejemplo, se esclavizaban a gente de otras razas o, por ejemplo, hace no mucho, literal, hace menos de 100 años, la mujer no formaba un rol importante en la sociedad, literal. La mujer no tenía casi nada de derechos, ¿verdad? Este... Y había una discriminación cabrona. Y la gente que era parte de ese movimiento discriminatorio hacia la mujer eran personas mayores. Y no quiere decir que... Tal vez si eran pendejas en algún sentido, pero no por la edad eso justifica el hecho de que Ah, ya, ya no deberías hacer eso, sino la cultura general del mundo. Si tú creces y estás en una sociedad en la que es normal algo así, obviamente te vas a comportar de la forma en la que todos actúan. Al final, la ética y la moral y los valores los definimos nosotros, nosotros mismos. O sea, en ese tiempo era lo normal que la mujer no tuviera esos derechos, que no tuviera... Que no formara parte de la sociedad, que no realizara ciertos trabajos. Y eso era lo que todos veían. Hasta que todos se dieron cuenta y empezaron a entender que los humanos son humanos y no importa el género que tengas, todos valen lo mismo. ¿Me entiendes? Y que a lo mejor sí, algunos son mejores para otras cosas, pero eso no justifica que por ser de un género diferente no puedas hacer algo. ¿Me entiendes? Y eso cambió hace muy poco, incluso sigue en desarrollo. ¿Me entiendes? Entonces, entiendo que la cultura del internet de esos años hace no tanto, güey. O sea, el internet no existe hace tanto tiempo, güey. No sé si saben esa mamada, güey. El internet no existe hace tanto, güey. Entonces, lo normal del internet era eso. Ser un hater descarado y enfermo cabrón, ¿no? O tal vez no lo normal, pero no era tan raro ver a ese tipo de gente y se les llamaba trolls y así, güey. Entonces, quiero entenderlo por parte de eso, de que la cultura general del internet en esos años era de esa forma. ¿Me entiendes? Eso no justifica que puedas llegar a haber hecho algún acto dañino hacia otras personas y que actualmente tendrías que actuar diferente y disculparte y todo ese pedo. Pero no sé, güey. No sé. Solo quiero aclarar que la gente necesita entender que la cultura de ese tiempo es diferente. ¿No? Antes de hacer algún juicio, siento yo. No nos damos cuenta del daño mental que provocaba. Sí, exacto. ¿Eres quién eres de acuerdo a las circunstancias de la época? Hola, vengo del raid de Auronplay. Dale a play. Sí, recuerdo que muchos youtubers en ese tiempo hacían varios videos y así. Y pues en esos tiempos obviamente no era mal visto. Sí, sí, sí. ¿Qué opinas de Kanye? Kanye es un pendejo, güey. Dices, ¿y de dónde está el límite realmente, no? Es ahora mismo, cuando estoy grabando este vídeo, la edad que tengo y creo que todo el mundo que tiene esta edad es consciente de todo eso. Te digo, en el caso... De nuevo, aunque tuvieras esa edad, el contexto era diferente. Eso de que en un futuro, si esto se demuestra que es verdad, yo creo que eso no sería una excusa. Y molestaban muchísimo. Incluso se reían de los niños con cáncer. Y a mí, en especial, me hicieron bastante, bastante daño. Pero, eh... Pipe Pini, inmediatamente, la horrible decadencia de Villín. ¿Qué cosa? O sea, vosotros tenéis los tuits que esta gente ponía en Twitter en aquel momento. Auron, dos puntos de que andan hablando chatón podfriend. Tengo la denuncia que tengo guardada, en donde se ven alguno, porque ya hace tantos años, bueno, de hecho, si creo que si lo buscas por internet te salga alguno, de aparcada, que me ponía, mientras tú te molestas denunciando, hay gente dando el cárcel descompuesto de tu hijo. Oh, shit, bruh. Oh, my God, dude. Eso no se me olvidará en la vida. Ese era de tal aparcada que tiene directos hechos con AuronPlay. De hecho, hay directos que tiene hechos con ellos. Sé que eran amigos. Realmente, la... Le mode. Las cosas que le dijeron, creo que yo respeto y entiendo a veces el humor negro, pero yo creo que hay que saber el límite. Y realmente, eso para mí ya es pasarse el límite. El acoso es un delito, ¿por qué podemos excusar eso? Vuelve a ese año, Ark. Vuelve a ese año y dime si ya había alguna regulación contra el acoso cibernético en ese año. ¿Había algo? No. Entonces, eso no justifica que tu acción sea moralmente incorrecta. Lo es. No estoy diciendo que lo que haya hecho no haya sido malo. Lo que hizo es malo, obviamente. Y no se justifica eso. Lo que digo es que en ese tiempo no había algo que regulara eso como lo que es importante. Y por eso digo, cada cosa va avanzando con el tiempo. Igual antes, las mujeres no tenían esos derechos y después se fueron desarrollando esas, precisamente, leyes que hicieron que tuvieran esos derechos. Y eso significa que antes estaba bien eso. No, simplemente que culturalmente y socialmente eso era lo aceptado. ¿Me entiendes? Eso es mi punto. Ir a faltar el respeto, disfrutar haciendo, sufriendo a otra persona. Ya que estoy investigando un poco y sí he encontrado tweets de gente, como ha mencionado en ese vídeo, pero no realmente de Billín. Hay tweets que creo que son de ese grupo que menciona varias veces que se dedicaban a hacer esas cosas. Hola, bro, soy tu único espectador. De hecho, en La Rosa Guadalupe lo explican. De hecho, ya salió algo así en como dice el bicho. En aquella época, pero de Billín no he encontrado ninguno, solamente las respuestas que os enseñé anteriormente en el vídeo. Ella, según comenta... Bueno, pero es que también puedes borrar tweets, amigo. Dice que tiene pruebas en teoría de cosas que han dicho. Claro, no sabemos si de Billín o de ese grupo de personas. Porque imagino que si en su día puso la denuncia, se caía captura a todo eso para intentar que fuese a algún lado. Esa tal Sara, la recuerdo como si fuera ayer, era horrible, horrible. Y vamos, no sé cómo la gente la alababa tanto porque era una persona que a mi pensar no era para que la gente la admire tanto. Gracias Héctor. Yo no sería capaz de coger a varias familias y no ya hacer humor negro, sino es que eso no es humor negro. Es hacer daño a una familia, no a una, sino a varias. Después de escuchar estas palabras, pues realmente... Es lo que acabamos de decir. Puede haber dos personas que vean esto y piensen diferente, ¿no? Que te lo creas o que no. Hay gente que puede decir que esto es verdad. No, pues los tweets están ahí, güey. Y las respuestas todavía existen, güey. El tweet existió. El tweet existió, ¿sabes? Las cosas que dijo existieron. Y ahí hay pruebas, güey. O sea, no creo que necesites más. Yo creo que está bastante claro que pasó. O sea, no creo que esté en duda lo hizo o no. Yo creo que lo hizo. O sea, no creo que esté en duda eso, ¿no? Eso no está en duda, ¿o sí? O sea, lo hizo. Y dijo todo lo que dijo. De hecho, no nos cortes. Ya lo entrevistó en un video. Cristian, gracias. Vengo del Ray de Auronplay. Dale a Play. ¿A poco, CityLink? ¿Cómo tan buena noche? Hola, Héctor. ¿Cómo estás, rey? ¿Cómo des que los subtítulos de YouTube distinguen la B de la D? ¿Qué hablas, cabrón? Haz que se lo creen porque si en ese tiempo, en 2013, hacía esas bromas o ese humor negro. ¿Por qué no podría llegar tan bien a hacer este tipo de cosas? Y otra gente diciendo que si no hay pruebas, realmente no se lo creen. A todo esto, pues, Bijín, viendo la que se le ha venido encima, ha hablado y ha dicho lo siguiente. ¡Uh, respuesta actual! Que no puedo hablar. ¡Ey, mi silla también hace eso, güey! No más que nunca la conecto. Se acusa de unas cosas que yo no sé, o una de dos, si es que se está equivocando. O alguien le ha pagado, básicamente. Porque llega un punto que yo creo ya, ya no sé ni qué creer. Yo quiero pensar que esta persona se está confundiendo. Quiero pensarlo. O sea, yo no soy jesita en esta vida. Soy muchas cosas, pero jesita y tonta no lo soy. Y yo sé todo lo que he hecho en mi vida y sé lo que no he hecho, ¿vale? Te hicimos pruebas absolutamente de todo y por eso estoy muy, muy, muy tranquila. Como veis, para Bijín dice... ¡Naaaa! Pero, ¿y las respuestas de los tweets? Ahí están. Y están los tweets del año que corresponden a las capturas y están todavía existentes. El deide está detrás tuyo. Y están en la mención del arroba actual. Entonces, I don't know. I don't know. Probablemente ya no exista el tweet original, pero existe la respuesta, el tweet. ¿Entiendes? Dice que está diciendo todo esto esta señora porque una de dos o se está confundiendo con otra persona. Imagino que dentro del grupo, pues, que hacían todo eso o que le han pagado para decir públicamente, en este caso, que Bijín también formaba parte de eso. Yo lo que no entiendo, podéis dejármelo por los comentarios, también os estaré leyendo, es que, claro, dice que tiene pruebas de todo esto para demostrar que ella no ha sido. Es lo que no entiendo. Porque realmente, a no ser que exista un historial de Twitter de todo esto o que se refleje realmente que ella no ha hecho nada, realmente las únicas pruebas que se pueden enseñar son de que lo has hecho, no de que no, ¿sabéis? En este caso, la madre del niño, Itaiza Suárez, creo que es... Bueno, ahí estás entrando en el... Nah, ya te estás poniendo mamón. Nah, ya te estás poniendo mamón. O sea, es como... Es como... ¿Cómo demuestras la no existencia de algo? O sea, directamente la... La carencia de pruebas de la existencia de algo es la directa prueba de la no existencia. Es como, Dios, no existen pruebas reales y eso es la suficiente prueba de la no existencia. Por eso dicen, es que no hay pruebas de que no existe. Pues sí, pero no hay pruebas de que existe. Por lo tanto, no existe, ¿me entiendes? O sea, te estás mamando, güey. O sea, ¿para qué tienes que explicar eso? O sea, está muy pendejo. La única que puede aportar pruebas de que ella forma... Es que es el punto. Se supone que solo se tiene la madre. Más allá de ahí, no sé. Existen tweets, respuestas, Dan. Y el testimonio. Que al final el testimonio es nada. ¿Verdad? Porque eso no te sirve nada legalmente. Pero existen los tweets, respuestas al tweet original, ¿no? Está difícil, sobre todo, de un caso local de una desaparición. Un niño está en la región de España. Solo un español sabrá qué pasó. Eso está cabrón, güey. Con todo respeto, ¿pero qué no el público de Biyin son niños? Pues sí. No puedes, Zeta. No puedes. Aparte, en este caso, Biyin. ¿Qué es eso? Ese ya lo vimos, güey. Mi animal mitológico favorito es el peruano blanco alto y limpio. En Perú se dice palta. El mundo sería mejor si hubiéramos menos gente como vos. ¿Quién es vos? ¿Quién es vos? Se ha quedado buena tarde para... ¿Quieres eliminar el tweet? Esta acción no se puede revertir y se eliminará de tu perfil de la cronología de las cuentas que te sigan y de los resultados de búsqueda de Twitter. Híjole. De todo esto enseñando pues capturas de aquella época. En cambio, Biyin, ¿qué puede enseñar para demostrar que esto es mentira? Yo creo que nada, ¿no? Porque si realmente ella no hizo lo que están diciendo, creo que no puede enseñar pruebas para demostrar que esto es mentira. Porque, por ejemplo, si a ti está acusando un robo, tú puedes decir, bueno, esto es mentira porque tal día estaba con X o estaba en mi casa, tengo gente que lo puede corroborar y todo eso. Pero siendo Twitter y siendo algo de tanto tiempo, una red social que imagino que no tendrá, pues el historial de todo eso es complicado. Pero, claro, cuando se acusa a las personas públicas, sobre todo a alguien público, qué casualidad que justamente cuando me hago una persona pública se me acusa de cosas gravísimas. ¿O sea, Biyin tiene 33 años ahorita? Y llega a mis manos. Yo... Le hice un sign a Auron con una esvástica en la mano. A ver, pásalo. Lo normal que haría cualquier persona es de cabeza ir a denunciar. ¿Qué pasa? Que la persona que dice estas cosas en el vídeo, que son totalmente mentiras y tengo 100.000 pruebas que lo avalan, ¿vale? ¿Por qué dice eso? No puedes tener pruebas de algo que no hiciste. A ver, eso sí no lo voy a enseñar. Digo, técnicamente por poner una esvástica no me debería de pasar nada, pero... Ay, Dios, qué feo. Qué blanco está este pedo. Ey, arroba sir Auronplay. Híjole. Y no se ve photoshopeado, ¿eh? No se ve photoshopeado, güey. Oh, shit, bruh. Pues ahí está el link en el chat si lo quieren ver. Yo no lo puedo... Sí puedo, pero no sé. Prefiero no arriesgarme. Va de otros. Y tiene una... Ha tenido una situación muy jodida y muy difícil. Y yo por eso no le quiero joder más la vida, ¿ok? O sea que realmente no ha denunciado o no ha ido a poner la denuncia porque entiende que igual esta mujer está en una situación delicada, una situación pues bastante difícil realmente. Alguien deme pene. A 15 años, pues sin saber nada de su hijo. Y por eso de momento se está pensando en denunciar porque, bueno, puede llegar a entender... El dolor que está pasando y que se haya confundido o más cosas. Pero que yo no quiera joderle la vida a esta persona más de lo que ya la tiene no implica que yo me tenga que quedar callada y que tenga que estar aguantando como se me difama, ¿ok? Entonces, no voy a hablar mucho y para mí sería perfecto y me muero de ganas de enseñar todo, todo lo que tengo, ver el vídeo, poner todas mis pruebas, sacar a gente del 2013 que estaba conmigo y sacarla aquí a hablar. O sea, en plan, yo no tengo ningún problema en hacer eso, pero no puedo ahora mismo por recomendación de mis abogados porque todavía no sé si tramitar una denuncia o no. Por el caso de la persona en sí que me está acusando, repito, de cosas gravísimas que Dios sabe que yo no tengo nada que ver. Ay, qué hueva cuando alguien dice, Dios lo sabe. Ay, Dios, eso me caga tanto, güey. Por mera curiosidad. Se me hace un recurso súper... Primero, que blasfemo. Segundo, no tiene nada que ver. ¿Qué chingados tendrá que ver Dios con lo que estás diciendo, güey? Y tercero, como que por ganar compasión de las personas religiosas, ¿no? Es como, lo metes nada más para ganarte personas de a gratis. Y por saber si todo esto es verdad, me gustaría que esto siguiese adelante para que en un futuro... Death lo sabe. Pero hay un Dios que todo lo ve. Acabó todo esto y si realmente hizo esas cosas o no. Porque tú puedes creer o dejar de creer o... Busca la dicha, busca Jesús. Ser más fan, pues, de Villín o menos y decir yo le creo, yo no le creo. Pero realmente hasta que no hay una sentencia o judicialmente no se diga algo está complicado, ¿no? Ya que en este caso la madre del niño está diciendo que ella formaba parte de todo esto. Ya dejen de molestar a Villín que en 2013 tenía 22 años. Una nazi que... No sé qué será el asterisco. A una mamá que perdió a un niño y solo... ¿Acosaba? Y solo subía contenido racista en Twitter y que no es como que ahora disimule su racismo por ser famosa y tener mucho simio de Latam donándole. Supongo que es un copy-paste, ¿no? Pero sí, qué mamá. Cosas que realmente eran una ida de olla, como que este grupo de personas se dedicaba a... De Luneslan al... ¡Ay, Dios! ...lamar a esta mujer haciéndose pasar por la... Ok, Debson, no sé si tengo que aclararte que censures esa palabra siempre, ¿eh? Ok. La policía, para reírse de ella, que realmente es que es gente de estar muy malita y enferma, o en cambio te puedes creer a Villín y pensar que todo esto es mentira. Yo, por supuestísimo, todo lo que dice esta señora es cierto, sobre lo que le han hecho unas personas. Ah. Dije, oh, no, verga. Una persona no soy yo. Dije, oh, no, verga. Se puso loca, ¿eh? ¡Ni valió, verga! Ya digo que sí, güey. Esta persona no soy yo ni jamás seré yo. Y tengo muchísimas pruebas que lo avala. O sea, la mayor prueba es, una, ya para empezar, o sea, yo siempre he enseñado mi cara, desde el 2013. Siempre he enseñado mi cara. O sea, ¿cómo voy a poner a acosar a alguien enseñando mi cara y dando mi nombre? Para salir la noticia, ¿estamos locos? Eso ya lo... ¡Un millón de bits! ¡Gracias, papu! Con eso voy a comer todo el año. Lo primero que es de lógica, ¿vale? O sea, es que es increíble. Yo no daba crédito, digo, ya, o sea, yo ya no sé que me espero más de la vida. O sea, yo no sé, repito, no sé si se ha confundido. Me parece muy extraño que se haya confundido así de repente después de 10 años. O le han pagado o lo que sea. Pero aquí hay cosas muy turbias detrás y por supuesto que llegaré al fondo del asunto y lo explicaré donde lo tenga que explicar. Ya sea aquí o lo explicaré en juicio, lo que sea. A ver, realmente yo una de las dudas que tengo es saber si uno de estos dos tuits o los dos son verdaderos para saber un poco si realmente, pues en este caso, Bijin también le decía cosas a esta señora. Porque a raíz de eso también tú puedes crear tus propias teorías y pensar otra cosa u otra, ¿no? Y este es un tema de verdad. O sea, yo... Cuando estaba hablando con Raúl me dijo... Bueno, es que él está la misma que yo, o sea, es que él no entiende nada tampoco, nadie entiende nada, todo mi entorno no entendemos nada en general. O sea, si no fuera tan delicado el asunto por la persona que habla, así tan a la ligera, porque se nota además que está leyendo, en el momento se nota en el vídeo que está leyendo. Yo es que, de verdad, voy a ver que me aconsejan hacer mis abogados, la gente que entiende todo esto y veremos. Yo realmente, amigos, en este mundo ya me espero cualquier cosa y no sé qué creer. Hace un tiempo vimos que Dalas... ¿Cuántos bits y apagas stream? 10 trillones de bits y apago stream. Se insinuó que Ocho, bueno, le llamó violín y, bueno, dijo que tenía pruebas, que realmente era eso y luego se vio que era mentira todo. El vídeo de las pruebas eran los padres, Ocho se reía de ello y, bueno, vimos cómo acabó finalmente. Entonces, en este tema yo ya no sé nada. Realmente esperemos a ver si en un futuro se resuelve todo esto y las dudas que tenemos, pues, serán resueltas, imagino. Así que nada, si queréis suscribiros y dejar un like para cuando pase eso, que seguramente lo comenten por aquí, pues sois bienvenidos. O estar leyendo por los comentarios... ¿Saben qué es lo peor? De eso, güey. De todo eso. Que incluso, aunque se demostrara que Simón, que sí dijo eso, se le enjuicia y que se acosó a esta señora por tantos años y que fue culpable de acoso masivo hacia ella, hacia su hijo, hacia racismo, xenofobia, neonazis y la mamada. Todo, todo así de que la peor persona del mundo y se hizo toda esa mamada, güey. Y aún así, actualmente sigue así, ¿sabes? O sea, incluso aunque fuera así, güey, seguramente se libraría de cualquier cargo. O a lo máximo, yo creo que algún antecedente ligero y así. Y su carrera seguiría. No pasaría nada. La seguirían viendo. O sea, no sé cuántos viewers tenga Vigen. No sé, la verdad. Pero probablemente si fuera, por ejemplo, lo que tiene Auron, ¿no? Digamos que tiene 40.000 viewers. Probablemente bajarían unos cuantos y ya. Probablemente bajarían, no sé, un 20% y seguiría teniendo un chingo de viewers. O sea, entonces no cambiaría nada. La cultura de la cancelación es inútil. No sirve de nada. Incluso aunque los cabrones hagan la cosa más mafufa del mundo, güey. Ahí siguen. Y van a seguir. ¿Me entiendes? Está cabrón. Cuando tienes ese nivel de impacto y de público, no va a pasar nada, güey. No va a pasar nada. Tienes que ser un cabrón como Reset, que no era nadie. O que tenía muy poco impacto. Para que realmente te veas afectado por algo así. Pero estar en ese nivel, no te va a pasar nada, güey. Eso es lo que se me hace muy culero. La gente se le olvida, güey. I don't know. I don't know.